O sea, es una buena arma y se ven como unos huevillos, ¿no? Se ven como unos huevillos ahí. Parecería. Ese cartán se anda con los... Como la parte de los toros, ¿no? Ándala, sí, pero. Cuando ponen los... Siempre cualquier ranchero que cuelga esas cosas en... Sus huevos de toro. Se me parece como huevos de toro y pues ahí anda con los huevos en la cola, como la mamá del papi bichón. Seguimos con este programa tan bonito y familiar. ¿Qué va, bolas? Esa bandita que prensa. Bienvenidos a este videazo. Este canal cultural, que sí, de pronto, de pronto hacemos pisto y sí, de pronto ahí nos andamos peleando. Y bueno, a este canal. Bienvenidos a este canal donde vamos a aprender bastante hoy porque estamos en Iztapasaurea, mi mai. El parque jurásico de Iztapalapa. La neta se ve de poca madre, bandita, y quiero que me acompañen a recorrer esto. Hay un carnalito llamado Ulises, que es el que nos da los recorridos por aquí. Ahorita nos va a acompañar para que ustedes aprendan porque yo qué chingada les voy a explicar, mi mai. Con pedo, ahí sé lo que... Me entero de lo de mi colonia, imagínense de esto. Acompáñenos, bandita. Vengan a Iztapasaurea, el parque jurásico de Iztapalapa. ¡Oh, tangana! El comediante mexicano Lalo Elizarradas se pondrá la máscara una vez más para el segundo gran regreso de Traloc. Esta vez tendrá frente a él un rival muy complicado. El rey de las independientes, el líder del negocio traumado, el más violento del momento, Fresero Jr. Ambos se han atacado salvajemente fuera del cual glátero. Llegó el momento de llevar esto al ring y hacerlo de forma profesional, uno a uno, cara a cara. Los dos solos en el centro del ring. Seremos testigos de un capítulo histórico en la lucha libre nacional, donde uno de los mejores comediantes de México subirá al cuarelátero de batalla para enfrentarse al luchador más despiadado de la década. ¿Quién saldrá con la mano en alto en esta contienda? ¿Se impondrá la experiencia y rudeza de Fresero Jr.? O Traloc aprovechará la localía en la arena y logrará vencer a su rival. Lo descubriremos este sábado 6 de mayo en el regreso de Traloc 2, en vivo desde Iztapalapa. ¡Gózatelo! Boleto disponible en Boletia, una taquilla de la arena Halcón. ¡Acción tan cerca que duele! Bandita, pues estamos aquí en la primera entrada y vamos con mi carnal Ulises, que es el que nos va a ayudar en el recorrido. Hola, hola, mucho gusto. Pues orientarnos, porque yo qué les voy a decir de dinosaurios, mi may. A ver, ¿yo qué creen que voy a saber? Aquí mi carnal es el mero bueno y nos va a hacer el recorrido, ¿no? El recorrido oficial aquí en el Iztapasauri, mi may. Pues te voy siguiendo, tú dime aquí. Aquí se puede notar que están como pequeñitos los dinosaurios que vamos a ver allá adentro. Claro que sí, de hecho aquí estamos como por temporalidades, ¿no? O sea, ¿cómo nacían estos dinosaurios? Pues a través de unos huevitos, así como las gallinas, ¿no? Y de ahí cómo iban saliendo posiblemente la parte de Escazcaroncito hasta ya ser los monstruotes que vamos a ver más adelante. Ah, babá. Pues vamos viendo el proceso entonces. Acompáñanos, Bandita, Iztapasauri, del mero barrio, Iztapalapa, mi may. Pues mi carnal, aquí estamos en el primer... ¿Esto es como lago o qué es? Así es, este es un lago artificial. O sea, muchas veces las personas piensan que no, pero sí hay agüita. De hecho ahí tenemos un animalito, no es un patito, es un zambullidor de pico anillado. Eso se puede caracterizar primero que nada por el tamaño y también porque se ve un poquito lejos, pero su piquito presenta un anillo negro en la parte del pico. Una diferencia importante entre lo que son los patos y en este caso el zambullidor. Y ese güey ahí está todo el tiempo y se la pasa bien, Augusto. Ahí llegó. De hecho también nos han llegado otros dos patitos normales, en los cuales precisamente ya llegaron solitos. ¿Tiene nombre o no? Le decíamos Zambu o Patricio. Ah, babá. Cualquiera de los dos nombres. Ahora sí que no nos decidimos. Zambu o Patricio no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero ahí quedaba. ¿No? ¿Y ese cómo se llama? Ah, es un cubrebocas. Es un cubrebocas. Es un cubrebocas. Es un escapó, disculpen. Se llama KN95. Exactamente. KN95 es un pez nuevo. Bueno, mi carnal, pues explícamos aquí el primero con cuál empezamos, cuál te gustaría. Vamos a empezar con esto. Va, muy bien. Primero que nada, es que me llama la atención y este se llama Giganotosaurus carolini. Este dinosaurio es argentino, ¿ok? Su nombre significa lagarto gigante del sur descubierto en el año de 1993. Ahora, ¿por qué causó tanto revuelo? Aparte de ser, pues, grandote, pues era más grande que el T-Rex. Ese es como que lo más característico, ¿no? Creo que todo el mundo ubicamos al T-Rex. ¿El de así no es eso? Esas manitas que ahorita lo vamos a ver. Además de sus enormes dientes que se vean para cortar la carne principalmente. Entonces, este fue descubierto en Argentina y hasta el momento solo se ha descubierto en ese lugar. Parientes suyos, por ejemplo, en África, ¿no? Pero ya hay Giganotosaurus como tal especie. ¿Cómo lo hace este güey para haber tenido un pariente en África, digamos? Ahí tenemos que ver la parte histórica bien chida que es la geología en donde tenemos que toda la Tierra en un momento dado estaba junta en un supercontinente llamado Pangea. Pangea, sí me lo sé. Entonces, posteriormente se fue separando. Entonces, si nosotros nos vamos a... Entonces, este güey ya se quedó en Argentina y este güey se fue jalando para allá. Los ancestros, de hecho. Ahí tendremos que ver la ancestría. Exactamente. La ancestría de ellos, digamos, ya estaba repartida mucho tiempo y ya se fueron separando. Ahora, también, cuando estaban muy juntitos los, digamos, los continentes, pues no había tanta separación como ahorita. Entonces, unos 20 millones de años yo creo que sí podían cruzarla de un lado a otro. Así das de un brinquito, ¿no? Exactamente, sin ningún problema. Porque luego la gente dice ¿Cómo le hicieron para cruzar? Yo creo que en unos 20 años pues tienen suficiente espacio para cruzar de un lado a otro, ¿no? Yo creo que a lo mejor unos dos años si nos aventamos caminando de aquí hasta de Bolívar o antes, ¿no? Sí, yo creo así, yo creo así. Entonces, ese es como que lo característico de este animalito. Y es exclusivo de Argentina acá del May. Así es, hasta el momento así. Y él tiene otro enfrente. Ah, güey. Acá enfrentito. Que le caga a este güey por ser de nada. No es cierto, celoso a todos mis amigos argentinos que lo están viendo en casita. ¿Este qué es mi carnal? Este es un reptil volador que siempre lo confundimos con dinosaurios, ¿no? Y en este caso lo confunden con un ave pero es un reptil volador. ¿Por qué? Porque el cuarto dedo es el que forma el ale en estos animales. De hecho, pterodáctilo que es el nombre de este animalito significa lagarto dedo alado. En otras palabras, que de un dedito nace el ala como pasa en las alitas de los murciélagos pasa precisamente en este animalito. En ambos casos se habla de que eran carnívoros aunque algunos parientes de él que se han descubierto en Brasil a lo mejor fueran frugívoros en este caso comen frutas pero eso solamente es una hipótesis nada asegurado todavía. Y este carnal era peligroso o sea, todas las cosas que vuelan nos dan miedo, ¿no? O sea, si pasa un ave alado de tips y te sacas de onda un mosco nos andamos circulando. Exactamente. Imagínate este carnal que vaya pasando ahí por Pachuca, güey y que va a ser este güey volando ¿Qué te podría hacer en ese...? Yo no le tendría miedo. ¿Por qué? Porque pesaba como unos 17, 20 kilogramos. Entonces, cargarnos a nosotros yo creo que ninguno de nosotros nos podría cargar quizás un niñito pero uno de sus parientes a lo mejor nos tendría que dar miedo que es Quetzalcoatlus de los más grandes reptiles voladores que se tiene en registro de ala a la media a 11 metros de largo solo de ala a la y de 7 a 8 metros de altura entonces es prácticamente de ala a la el tamaño de este dinosaurio. A lo mejor es sus parientes a los que sí podrían nos daría más miedo porque imagínate si de por sí algo que vuela luego luego como tú dices ya nos andas dando miedo y nos la veamos ahora imagínate algo que vuela ¿no? y técnicamente su sombra nos tapa ¿Pachense voy a ver la llamada al tianguis, mi mae? como echame a vos en el tianguis nada lo ponías hasta arriba, güey nada de andar perfecto amarrando al lona, ¿no? Ahí 11 metros parejos de pura cubierta para todos, buen negocio Oye, qué chingón este ¿cómo dices? ¿qué se llama? Tero dáctilo Tero dáctilo, mi mae y reptiles voladores a digamos dato para México por también hablar de México se han descubierto en Puebla Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua fósiles de reptiles voladores de este carnal parecidos a él parecidos a él tiene cara como de poblano ese bandita ya estamos aquí con este carnal que tiene un cuellazo mi mae ahorita nos va a explicar cómo está el pedo con este mae pero antes de continuar con el recorrido hay que decirle a la bandita que todo esto es completamente gratis mi mae ustedes nada más entran al deportivo, ¿va carnal? así es siguen las huellitas de los dinosaurios que van a estar ahí en el piso pintadas de colores y entran aquí esta pasabria completamente gratis mi mae creo que es un buen plan de fin de semana para que vengas con tus chavos acá nada te gastas en un agüito unas papitas y puedes pasarla muy bien en este lugar ahora sí carnalito dinos este carnal es el Omeisaurus Yugenciensis parece como centro delantero del Bayern Múnich este carnal pareciera Yugenciensis la verdad si suena igualito y acá en mexicano ¿cómo se diría este carnal? pues como del Omeisaurus lagarto del monte Omey en ese caso ¿por qué lo del lagarto del monte Omey? porque fue descubierto en China el monte Omey se encuentra ahí obviamente aquí pasa mucho que le dediquen los nombres al umigestigador al lugar donde fueron descubiertos como por ejemplo Omeisaurus que fuera Clayuaensis que fue de la zona de Clayua aquí en Puebla o cuando nos ponen el nombre del abuelito entonces también queda como la dedicatoria algo va por ahí ahora este animalito era bastante grande es de los característicos como ya dijiste no cuello largo llegó a medir de 17 a 20 metros de largo y de 12 a 15 metros de altura desde la base de los pies hasta la punta de la cabeza pero era herbívoro no hay problema ahí entonces bueno lo voy a pasar y no hacía ni pedo yo podía pasar las fichas coayudo creo que nos daría miedo nada más de verse impresionante tamaño es que es como una jirafota bien mamada exactamente yo siempre digo que es como una bacota pero con cuello grande y además se caracteriza porque al final de la colita ahorita que la pueda mover veremos que tiene una bolita la cual se cree que a lo mejor ocupaba para pelear se tiene algunas ideas yo no estoy tan apoyado de esa pero es muy característico es algo eso que hace a homeisaurus muy distintivo en este animalito esa bolita perdona al final de la cola y aparte no que era de china vale que chingón es como un arma más exactamente el tamaño y ahora todo un arma y el peso que más quieres pero si me cae bien por ser herbívoro me cae bien carnal y de estos han encontrado en México algunos huesos y huellas en Puebla también en Chihuahua o sea también en México tuvimos gigantes de este tipo entonces en Puebla llegó mucho el dinosaurio así es ahí tendremos que ver la historia del mismo país que nosotros tenemos porque gran parte de México estaba bajo el agua entonces en unas ciertas regiones por ejemplo Puebla era como si fuéramos hoy en día Cancún era una playa cretácica por ejemplo hay algunos acuáticos de estos carnales bueno dinosaurios acuáticos no pero si lo que llamamos reptiles marinos como el mosasaurio que sale que son más parecidos que como a los cocodrilos o que será podría ser que son más parecidos a los cocodrilos más o menos pero son como un grupo muy aparte incluso es uno que se llama los plesiosaurios de cuello largo como el famoso monstruo del agonés que has tenido esta idea la figura que siempre te ponen ese es un reptil marino pero dinosaurios como tal no son no había de hecho esa es la confusión que tenemos creemos que todo lo que vivía en la era de los dinosaurios era un dinosaurio y no o sea hubo más animales compartiendo el ambiente pero animales como los que vemos ahorita o nada que ver nada que ver nada que ver algunos parecidos por ejemplo los cocodrilos como felinos o nada de eso no los felinos llegan muchos años después por ejemplo los mamíferos nuestros tatarabuelos en aquellos años eran unas cositas como musarañas eran muy muy pequeños fíjate que este carnal yo si me sacaba un tiro con él es un güey con el que diría que pedo estamos al par como que estamos más a la par sus manillas creo que me he peleado con brazos más largos que este carnal o sea que si le echaría ganas ahora si cuéntame de este man claro que si bueno pues hay aguas porque su nombre es irritator o sea como de irritación entonces ahí me dio ¿no? Juan te cuento la historia ahora en este caso él es pariente de otro conocido que es el espinosaurus ahora este animal se caracteriza es otro este por ejemplo se gasta por el cuellito o sea por el mejor dicho por la boca perdón su boca larga y delgada que nos recuerda como un cocodrilo pero que se parezca no significa que sea lo mismo la boca le servía como en los cocodros que vemos que luego la agarran y van cazando muy rápido aquí era para atrapar más rápido de su alimento que principalmente eran peces además de sus garritas bastante grandes que servirían para pelear por el territorio por la comida algo así como cuando la gente pelea por unas papitas que le están quitando el lugar en el sillón el lugar en el metro ¿no? exactamente sobre todo cuando es como las 8 de la mañana quiere llegar al trabajo a puente y pues no quiere un lugar más o menos así ahora el nombre irritator ¿por qué? ahí viene la historia este güey se mueve más cabrón que los demás perdón que te interrumpa no te preocupes tiene más movimiento que los demás carnales ¿o cómo está la onda con este güey? también uno tiene que ver con la parte del tamaño ¿no? por ejemplo estos alimentos son un poco más grandes también trataban de reconstruir que si se mueven mucho pues sería muy raro que un animal tan grande veamos un movimiento tan rápido quizás para ellos se morían rápidos ¿no? tan grandotes para nosotros este es como más pequeño muestra más esta agilidad porque incluso veremos otros más adelante que precisamente no presentan pues hasta en eso están aquí pues son muy muy similares o lo más similares lo más posible para recrear para que te sientas que lo estás viendo cara a cara hasta en ese tipo de movimientos está muy chingón de la neta y este güey ¿qué? carnívoro o qué? carnívoro totalmente carnívoro y ahí si la pienso ya ya es que yo pensé que iba a ser hervívoro dije nada así me la pela acá pum piquete de ojos y le gano aviéntale un pez y ya no hay problema ah va va huevo una lata de atún y vámonos exactamente pero ese güey se ve bien chido cuando te abren sus ojillos y todo el pedo incluso en las ocasiones los pequeños piensan que estos animales están vivos o sea que estos animales son organismos vivos los niños son muy pendejos y realidad es que no como una vez me dicen a mí normalmente oiga señor y estos son de verdad y le digo pues sí porque los estás viendo pero de carne y hueso y es otra cosa totalmente diferente y dile también es gratis niño dile no chingues güey también estás viendo aquí un lugar gratis si quieres que sean animales estás pendejo qué chamaco así yo lo hubiera dicho pero tú eres muy amable de eso depende de mi trabajo vamos a seguirnos al otro este es el ankylosaurus magniventris correcto ahora en español españolito claro que sí lagarto acorazado de vientre grande en otras palabras lagarto gordito con armadura ahora esta armadura es muy similar a lo que vemos en los cocodrilos que se llaman osteodermos que lo protegía de cualquier ataque ya sean dientes garras de cualquier adversario y tenía esa bolita al final de la cola como una especie de mazo o martillo que la ayudaría principalmente pues también para defenderse la evidencia fósil nos dice que era para pelear entre ellos pero no descartemos esa posibilidad porque pelearían entre ellos por territorio igualmente como hemos allá por el espacio de la pareja como todo animal como nosotros nos estamos peleando por terrenos de pronto el terreno de la abuelita también son nuestros como estos güeyes si vivían ahí exactamente al menos aquí era como yo quiero dominar en toda la manada aquí es yo quiero todos los terrenos o todos los cuartos es muy relacionado esas analogías pues creo que todo el mundo las entendemos y estos animales se apodan los tanques del mesozoico ¿por qué? por esta armadura y porque eran muy pesados también como 6 mil kilos de peso entonces pesaditos gorditos armadura estaban bastante bastante respeto nada más que cualquier otro siento que este güey es muy como que se ve más rompemadres y aparte como que es como esas versiones del chico que piensas que no hace absolutamente nada muy noble y de repente te saca los caratazos más o menos yo siento que algo así es el anquilosaurus y uno de ellos tuvimos aquí en México un pariente que se llama Cantulipan Gonzalensi es muy similar solamente que no tiene el mazo al final de la cola pero si unas púas o picos en los lados en la parte del cuerpo lo cual es muy interesante porque ahí vemos que en México si hubo dinosaurios hasta el momento se tienen 12 especies mexicanas dinosaurios descritas hasta el día de hoy ah wey que chingón y este pisó México este carnal un pariente es de él pariente es de él pisaron México que chingón mira wey y me llama mucha atención lo del martillo que dices de la cola wey ajá ahí está como que si o sea es una buena arma y se ven como unos huevillos se ven como unos huevillos ahí parecería ese carnal se anda con los como la parte de los toros ándala siempre cualquier ranchero que cuelga esas cosas en sus huevos de toro le pasa como huevos de toro y pues ahí anda con los huevos en la cola como la mamá del papi chon seguimos con este programa tan bonito y familiar este este mi Ulises si es más de los como de los famosos y es más conocido por nosotros este carnal correcto como se llama este wey triceratops triceratops la cara con tres cuernos eso significa su nombre no se ve bien mamalón y si se ve bien bien maldito este carnal yo creo que de frente si unas andaban dando miedo como un torito este carnal que hacía que se dedicaba este man era también herbívoro hasta eso los últimos dos que hemos visto eran herbívoros o sea comían sus plantitas sus vegetales niños comían sus vegetales así es en este caso ahora sus cuernos se cree que eran tanto para la parte de la defensa pero también para llamar la atención de hecho los cuernos estaban cubiertos de queratina como las uñas en este caso los cuernos serían más grandes que lo que ven ustedes ahí entonces era como el doble el doble será el doble aproximadamente tanto en el ancho como en el largo lo cual era bastante intimidante como pasa en las astas de los venados que ven que son más grandecitas que en la parte de los machos precisamente para esa llamada de atención o la defensa muy bien y la corona que se cree que tienen tanto formas muy curiosas y coloraciones que le ayudaban principalmente a captar la atención ya sea de la pareja o asustar a sus posibles oponentes no algo así como pues quítate pues bájate pues súbete o algo por el estilo algo así algo así y ahora lo interesante ahí viene la envidia que yo siempre siento al explicar esto tenía 800 dientes en su boca 800 dientes y todos los dinosaurios podían cambiar de dientes durante toda su vida se cree que llegó a tener de 6.000 a 8.000 dientes desde que nacía hasta que moría ah cabrón y si hoy que estamos ahorita sí en dos días se le cayó digamos hoy se le cayó un diente en dos días le nacía completo otro dientote acá totalmente desarrollado o incluso sin que se le cayera ya el otro estaba en camino y expulsaba el otro exactamente ah cabrón o sea a mí me hubiera pasado eso de chao porque estos dientes ya me los quiero cambiar desde cuando misma y no puedo es una envidia enorme es cuando digo la evolución tiene a sus favoritos sí este carnal el tiburón la serpiente y nosotros nosotros aquí vennos mira vennos aquí en Iztapalapa vennos nada más mira mis santos este güey este güey seguro sí está con tiro este güey sí nos andamos acá aventando un cerrón papá papá y si lo creo ganar este cómo se llama carnal este normalmente lo confundimos por las películas con el velociraptor pero no lo es ni el de las películas ni este su verdadero nombre es Deinonychus antirropus ahora el velociraptor por supuesto que existió pero es la mitad del tamaño de este animal era una mamadita ay cabrón tranquilo güey tranquilo chiqui tranquilo y este es el que vemos que es el Deinonychus o la garra terrible ¿no? ese es lo que significa su nombre es que este un unión este carnal va güey la garra ajá la garra que tiene como un tipo espolón que tiene la parte del pie esta es la garra que ocupaba para atrapar a sus más que nada como para evitar que su presa se escapara ¿no? como las águilas cuando agarran ahora algo interesante de él a pesar del nombre que ya lo que estamos viendo es que estos animales y muchos otros dinosaurios más presentaban plumas plumas en todo su cuerpo entonces ahí es lo interesante ¿no? los dinosaurios antes pensar lo que tenían plumas era como ay no me está excavando la infancia ¿no? pero no de hecho actualmente se sabe que tenían muchísimas plumas los dinosaurios ¿todos los que acabamos de ver? no todos solamente algunos algunas especies dinosaurios se dice especies vaya digo razas como perros ¿cómo se dice especies? especies especies o grupos ¿vale? especies o grupos entonces algunas veces algunos llegaban a presentar otros dejaban de tenerlos dependía de donde vivían para poderlas expresar a ver mi carnal llegamos con este ¿cómo se llama este mai? este se llama carnotauro el toro carnívoro no creas que le pusieron los cuernos en ningún momento no, si se ve mal por ese día pero este principalmente se ocupaba también para defenderse de hecho se cree que lo suco va para pelarse entre los animales de la misma especie o incluso para poder cazar muy bien como unos 6-8 metros de largo aproximadamente 2 metros de altura de la cadera y de 1 a 2 mil kilos de peso para su tamaño estamos de acuerdo que se ve bastante ligero eso principalmente porque era un animal bastante rápido a la hora de cazar era cazar a presas pequeñas no, y tiene que cazar presas pequeñas con esas manitas mi mai no, ni una buena charla se puede hacer eso es lo interesante las mini manitas en este caso los animalitos ahora las mini manitas que servían como cuando uno carga no, así como cuando eso no me sirve ni una chaqueta te voy a decir así para pronto para pronto estaban diseñados para otra cosa para evitar irse de frente a chingar con este caso que el peso no le ganara si vemos la cabeza y el cuerpo son demasiado grandes entonces los brazos al reducir el tamaño evitan que el peso se inclina hacia enfrente como toda buena persona cuando estamos cargando algo y tenemos que sacar la panza para cargarlo acomodarnos aquí entonces ¿qué hacemos? nos torcemos perdimos el equilibrio en este caso aquí que ocurre el equilibrio se perdería y se iría de boca la cola funciona como el contrapeso perfecto y de ahí que los bracitos sean tan cortos ah cabrón no mames que chingón es la naturaleza que te va a gastar a tus necesidades que bonito a huevo este güey se llama en español ¿cómo era? el toro carnívoro el toro carnívoro este güey me cayó bien se ve que es de respetar también era el más rompemadres me imagino al final de la parte de Argentina si curiosamente ahí ven un detalle en algunas personas llegan a decirte que los dinosaurios ya estaban muriéndose todos a finales de cretásico antes del meteorito pero curiosamente el grupo al que pertenece Carnotauro era el más diverso en Argentina para esos años o sea mientras el grupo que le da origen a T-Rex estaba desapareciendo ellos estaban floreciendo hasta más como margaritas a huevo güey pero pues el meteorito les dijo hasta aquí hasta aquí llegaron como todo buen cobrador de la renta hasta aquí llegó nuestro negocio este canal ¿cómo se llama? este se llama Tericinosaurus Tericinosaurus en español él es de China y significa lagarto guadaña su nombre guadaña guadaña por sus garras exactamente ¿sabías que cada garra alcanzaba como de un metro a metro veinte de largo? ah cabrón un metro veinte aprox aprox cada garra la cual les ayudaban para capturar la comida en este caso por hacer plantas o carne y también para defenderse yo nada más siempre que lo veo me imagino que tremendas cachitadas modo imagínate no buenas bofetadas el may y era violento este güey era tranquilo de hecho se cree que era tranquilo incluso era como de unos nueve diez metros de largo y era más alto que el T-Rex se cree como unos cuatro metros de altura porque no caminaba así era como caminar más derechito entonces era como eso tiene brazotes largos güey y ahí veríamos que sería un poco más lento comparado con Carnotauro ¿no? más velocidad aquí un poco más lento a la hora de moverse muchos creen que será algo así como un tipo pangolino perezoso guoso hormiguero que van en lo suyo sin meterse con nadie pero si te metes con ellos se pasan del lanzo pues obviamente ya te tocaría una buena cachetada no me olvides mi carnal ya llegamos como a los estelares ¿no se podría decir? así es los más grandes ¿cuál es el nombre de estos dos carnares? ¿tú cuál crees que sea? el T-Rex no sé cuál es así es ya la atinaste ¿los dos? los dos son T-Rex entonces yo creo que aquí estamos sin temor a equivocarme y la audiencia no sé si me puede corregir o tú el dinosaurio más famoso que hay sí, claro o sea el T-Rex es de los más conocidos ha sido personaje para niños ¿no? ha sacado películas playeras discos todos lados botargas también hay de Rex entonces ahora el T-Rex es un nombre significa lagarto tirano rey el rey de los dinosaurios un nombre bastante grande para mí pero pues ya sabes hay que darle promoción entonces son los carnívoros más grandes ¿qué tamaño tenía? 12 metros de largo 3 metros y medio de altura de la cadera y de 6 a 10 mil kilos para que más o menos se lo imaginen todo lo imaginemos era más largo que un autobús medio metro más alto y pesaría lo mismo que el metrobús completo ay wey pero sin gente ¿no? ya con gente pues el peso sabemos que puede variar un poquito entonces pero sin gente no sé en promedio el tamaño ahora también algo interesante a contar del Rex es que es el animal con la tercera mordida más fuerte que se conoce en el reino animal ay wey ¿y quiénes son los otros dos que le ganan? sería megalodón ese tiburonzote y el segundo será de inozucos un cocodrilo prehistórico que habitó al mismo tiempo que él que son carnales entonces él ¿qué tan fuerte se llamó su mordida? si viviera Rex con nosotros de un mordisco aplasta cualquier carro entonces esa sería la potencia que tiene Rex sus dientes estaban diciendo más que para cortar para destruir lo que se encontrara ahora yo sé que le estás preguntando ¿por qué uno más grande que el otro? ándale eso ahorita no pero hace rato sí ¿para qué también? ahorita no ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te preguntaste? ok entonces ¿por qué? porque ahí está la hembra y aquí está el macho la hembra la chonchota así es ah cabrón ahí sí me la cambiaste bastante porque pues siempre en todas las especies como el más el que se ve más tosco más fuerte un poco más alto ligeramente como de facciones pareciera pero no el revés y aquí ¿por qué? o sea ¿cómo está el pedo esto? claro que sí mira lo podemos ver en otras especies que no se ve por ejemplo la araña vida negra la hembra es mucho más grande que el macho incluso hasta lo mate y se lo deja de comer a los bebés seguramente los bebés han de decir me sabe familiar en la comida tiene un toque familiar ahora las anacondas también estas serpientes gigantatas son puras hembras los machos son como la tercera parte del tamaño así de delgaditos entonces esas en anacondas ahora ¿por qué la función? principalmente al ser más grande el que es más grande en el lado ya sea hembra macho es que va a proteger al grupo familiar entonces esta sería la protección totalmente sabemos que normalmente en la naturaleza el macho deja el grupo familiar y se va por su lado ven también la sociedad hay muchos casos en mi familia igual en a mía entonces ¿para qué te digo? puedo decirlo ejemplo pero no puedo decir nombres de mi familia entonces en este caso es como que podemos ver que la hembra al ser de un tamaño tan considerable podría defender a sus crías tanto de posibles depredadores o incluso asegurar el alimento durante cierto tiempo en lo que ellos son autosuficientes para salir y enfrentarse solitos al mundo ya si formaban una familia pues podía hacer protección recolección de alimento para ayudarse en el cuidado de los bebés quizás a Rex también le gustaban grandotas aunque le pegaran eso iba y creo que muchos se están preguntando ¿cómo chingó este güey se cogió ese mojerón? Julissa es que chido la explicación creo que la bandita la explicaste bastante y yo una vez aquí andaba interrumpiéndote este video que explicación tan chida tienes me imagino como para pues que entiendan chicos y grandes ¿no? siempre es el recorrido que les das por aquí así es siempre es así incluso va variando depende del nivel ¿no? que tanto lo quieres tan muy sencillo porque también los pequeñitos tampoco es más interacción de juego no tanto datos dudas pero si ya es universidad también meterle datos extremadamente más ñoños y ahorita ¿qué nivel diste para ir sabiendo? general ¿secundaria? prepa? no, no, no normal primaria prepa digamos para todo público para que niños adultos y todo el mundo entienda de lo que estemos hablando si me ven pocos niños pero a ver niños si estás viendo este canal solo con supervisión de tu papá porque luego subimos pura mamada así es pero que chido que tengas la explicación y creo que la gran mayoría de la gente va a entender todo lo que nos dijiste porque lo hiciste muy chingón muchísimas gracias y pues hay que invitar a la bandita aquí juntos a que venga a Iztapasauria un lugar completamente gratis donde pueden aprender divertirse y pues ¿qué más? ¿qué más se puede hacer aquí carnal? claro que sí miren pues aquí en Iztapasauria podemos como bien lo dice podemos aprender nos podemos divertir podemos tomar las fotos que es lo que normalmente vienen también pueden venir a jugar a los espacios que tenemos aquí en los campos de fútbol de básquetbol aprender un poquito más de la escuela de música tenemos actividades también que llegan a ser conciertos conferencias vinculadas a este tema o cualquiera de las ciencias hay muchísimos temas que podemos aquí abarcar y pues también lo importante es pasar un rato en familia ¿no? a veces pues muchas veces vemos a los niños más metidos en el celular ¿no? que digo no está mal pero también es válido a despejarse un rato a despejarse un rato a pasar un rato en esa exactamente y gratis y está bien verga que está gratis y estamos abiertos de martes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde todo el día prácticamente así que no hay pretexto para que traigan a sus chavitos a Iztapasauria manita ya hemos llegado al final de este videazo donde está este carnal que ah que bonita frente tiene este voy para darle un zape se antoja darle un zapecito aquí a mi compa el temblorín que se ve que anda bien crudo este May ahi pues bandita ya ustedes conocieron este parque jurásico en Iztapalapa el famosísimo Iztapasauria completamente gratis si ustedes no vienen es porque ya no quieren mi May aquí está el entretenimiento y la diversión para ustedes en un fin de semana familiar que puedan darse el rol aquí cálganle que la neta está muy muy chido mi May ya saben visiten Iztapalapa y también visiten nuestros videos los demás videos que subimos aquí al canal suscríbanse toquenme la campana porque si no me toca la campana no les avisa cuando hay nuevo video dejen sus comentarios y llegan aquí el hashtag ¿cuál será mis santos? hashtag Iztapasauria ¿no? hashtag Iztapasauria para que sepamos que llegaron hasta el final del video y les vemos con un corazonzote como muestra agradecimiento de ver nuestros videos completos mi May muchas gracias por seguirnos gracias al compa santos ahí en la ingeniería que nos está apoyando y gracias al compito Ulises a toda la bandita que vio este video y pues nosotros ya nos pasamos a retirar mis santos y ustedes como siempre siganle echando el certificado de humildad ahí nos vemos mi May cámara chau chau chau